Elon Musk sigue sorprendiendo al mundo. El empresario, dueño de Twitter, vuelve a dar de qué hablar, tras presentar nuevos avances sobre los robots que afirma el empresario reemplazarán a los humanos en trabajos peligrosos o tareas aburridas. El nombre de estos prototipos es Optimus, aunque también se les conoce como Tesla Bots y se encuentran ya aprendiendo de todo lo que les rodea. Aunque estos robots fueron presentados el año pasado, los videos que publicó la empresa de Elon Musk se hicieron virales en cuestión de horas, debido al gran avance que tienen. Entre las especificaciones, estos seres electrónicos tendrán una altura de 1.76 metros y pesarán 56 kilos. Podrán cargar 20 kilos y moverse a una velocidad máxima de 8 kilómetros por hora. Nada mal para ser los primeros robots que acompañarán a la raza humana.